Como ustedes saben, el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha resultado positivo a la prueba de COVID-19. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, informó este domingo 24 de enero haberse contagiado de COVID-19. Luego de una gira por Nuevo León, el jefe del Ejecutivo utilizó su cuenta de Twitter para dar a conocer que se suma a la lista de presidentes y jefes de Estado que han dado positivo al coronavirus. AMLO informó a través de su cuenta que dio positivo a las pruebas de COVID-19 y comentó que por el momento sufre síntomas leves. Por medio de sus redes sociales, AMLO explicó que la titular de la secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, lo representará en las mañanas para informar del trabajo diario. Tras dar positivo a COVID-19, el presidente López Obrador señaló que él estará pendiente de los asuntos públicos desde Palacio Nacional. Este fin de semana, López Obrador participó en varios actos públicos y reuniones en una gira por el noreste del país. El viernes estuvo acompañado del canciller Marcelo Ebrard en una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Después participó en otros actos en los estados de Nuevo León y San Luis Potosí con funcionarios federales y locales. El mandatario no suele usar mascarilla en sus apariciones públicas, padece hipertensión y en 2013 sufrió un infarto. En los últimos tres días, el presidente estuvo en contacto con miembros de su gabinete y funcionarios de los estados de Nuevo León y San Luis Potosí en actos públicos. A lo mía, dijo que se realizará un rastreo de contactos. En su conferencia de prensa matutina en Ciudad de México, el viernes estuvo acompañado del secretario y subsecretario de Salud, Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell, respectivamente. Así como el jefe del Ejecutivo, Luis Cresencio Sandoval, y el de Marina, José Rafael Ojeda, quien tuvo COVID-19 en octubre y ninguno usaba cubrebocas. México acumula más de 1,76 millones de contagios de COVID-19, el treceavo país con más casos confirmados a nivel mundial. Además, casi 150.000 personas han fallecido por la enfermedad, la cuarta cifra más alta del mundo. Gracias. 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 Gracias.